lo logramos, llegamos al final amigos su tarea va a ser la siguiente vamos a usar a este está raro para explicarlo si, 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 ok, vamos a hacer la siguiente tarea amigos, el, quieres usarlo a el tres ojos vamos a usarlo a el para nuestra tarea su tarea consiste en lo que sigue amigos, nos vemos, cuídense a todos los que se están bien, se están yendo, no creo jugar un tetris, bueno si, vamos a jugar un tetris de despedida y mientras vemos a quien reideamos, lo que van a hacer es agarrar a su personaje, este y ponerlo en diferentes poses utilizando sus expresiones o sea, por ejemplo, aquí está como el caparazóncito aquí no sé, levanta su piecito porque hay un ratón gracias Zupilería por tu follow y también a Cristal y Puyol quiero que creen poses como el lunes puedo entregar todas mis tareas retrasadas aunque no dibujes sobre ellas si, definitivamente o sea, lo estoy haciendo rápido apenas te descubrí hoy estoy fascinado voy a estar aquí en todos los próximos videos eso, gracias 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 Caguito PH por tu follow el siguiente lunes puedo entregar todas las tareas si, claro quiero que hagan esto como poses de miedo poses dinámicas poses no de miedo poses dinámicas donde veamos a sus personajes este, en acción en situaciones en situaciones puede ser corriendo puede ser tomando un tecito puede ser este pleaser 88 muchas gracias por esa tier 1 tu primer mes bienvenido a los guangos pelacer o pilacer pelacer 88 de la pelacer 88 es básicamente posing pero solo una pose no quiero que lo animen todavía no olviden la silueta dice things si, todo aquí es sobre siluetas sobre expresiones sobre o sea, obviamente yo las estoy haciendo en sucio porque pues estoy explicándolo rapidísimo me gustaría verlos como en poses de acción y en poses como más tranquilas así como este sentado dándole de comer a unos patitos pelos y motion uf, no puedo esperar la adrenalina de hacer esas poses en el último momento a ver, ahora sí será irresponsable las poses deben estar relacionadas con las expresiones de otra no, puedes hacer lo que quieras pero quiero que hagan las mayores así lo más que puedan quiero que entiendan a su personaje quiero que no todas sean en la misma vista quiero que jueguen con perspectiva quiero que jueguen con volúmenes quiero que jueguen con expresiones quiero que pongan a su personaje en situaciones donde les parecería divertido verlas vale o sea una hoja de poses por ejemplo así quiero que pongan a su personaje que tengan aquí como un par de sus rotaciones y quiero que empujen a su personaje lo más que puedan formato lo que quieran a mí no me importa el formato me importa que se diviertan me importa que lo hagan con amor y me importa que aprendan mucho vale porque si lo están haciendo y no se le están pasando bien no les va a salir bien eso se los aseguro quiero que lo hagan con mucho amor quiero que lo hagan con paciencia no hay prisa tienen una semana si esto no puede estar más claro esto me sirve más que solo hagan una pose muy bien hecha a que hagan 100 poses con flojera vale me sirve más calidad que cantidad para poder darles buen feedback para poder decirles cómo empujar algo que ya está bien hecho vale entonces háganlo con amor háganlo con pasión y recuerden que cualquier duda que tengan me pueden mandar un DM al Instagram o a Discord no contesto al instante ya porque me caen muchas cosas siempre y siempre estoy súper ocupado pero contestaré lo más que puedan pueden mandarme avances si quieren pueden mandarme Whips pero tampoco se pasen porque tal vez no los pueda ver gracias a todos por estas 3 horas de felicidad y cerveza y amor espero hayan disfrutado la clase de hoy vamos a despedirnos con un buen Tetris muestra tu Photoshop otra vez ah quieres hacer el el screenshot espera déjame acomodarlo un poquito mejor y deja aquí poner si quieres poses ¿quieres? ¿quieres? me inspiras mucho tú a mí Dan Ramos gracias no mames DJ Cods ¿crees que soy tan hermoso como Keanu? más nos vemos en